Bien, son las 12 y 36 del día y como lo anunciamos, estamos en contacto telefónico con el congresista Carlos Turino, quien además, como ustedes recordarán, fue inspector general del Ministerio de Defensa. Con él vamos a conversar respecto a esta tragedia que ocurrió ayer en Tumbes, cuando el helicóptero en el que viajaban varios ministros que habían ido precisamente para supervisar el tema de la defensa ribereña del río Tumbes, estaba todavía ahí y una joven, una joven de 21 años, Lina Zapata Fijó, se acerca para alcanzarles unos documentos y no se da cuenta, por toda esta polvadera que también levanta un helicóptero que acaba de estacionarse, no se da cuenta que la hélice todavía está moviéndose y lamentablemente termina decapitada. Nosotros lo que nos preguntamos es si existen protocolos de seguridad en este tipo de casos, o sea, ¿se puede estacionar así nomás un helicóptero donde decida? Sobre eso vamos a conversar con el congresista Turino. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rosana. ¿Cómo evalúa usted lo que ha ocurrido? Sí, mira, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En un helicóptero lo más peligroso que puede haber es el rotor de cola. Entonces, no es la hélice del helicóptero, es el rotor que está en la cola. Que no se ve, dicho sea de paso, si una persona se acerca o gira a gran velocidad, no se ve. Entonces, cuando un helicóptero aterriza o está en el momento que está aterrizando, o en el momento que está despegando, la responsabilidad sobre que nadie se acerque al lugar es de la gente que tiene que estar dando seguridad en el lugar donde está aterrizando el helicóptero. Cuando el helicóptero aterriza y se posa en tierra, y porque van a ir a otro lugar o lo que fuera, y permanece el motor encendido, entonces, es la tripulación del helicóptero la que tiene que verificar en todo momento que nadie se acerque por atar el helicóptero. Entonces, el piloto y el copiloto, cuando el helicóptero está con el motor encendido, permanece en su lugar. Ya. Pero el técnico, que es otro tripulante adicional, inmediatamente, una vez que aterriza el helicóptero, tiene que bajar del helicóptero, ponerse en la parte de atrás del helicóptero para evitar que nadie se acerque. Ese es un procedimiento operativo vigente que está establecido en todo el mundo. O sea, nadie puede aproximarse por atrás del helicóptero. Y el primero que tiene que verificar eso, si el helicóptero está posado en tierra y está girando la máquina, es la tripulación del helicóptero. ¿Usted ha recogido información sobre lo ocurrido? Digamos, ya se ha constatado que este técnico o este miembro de la tripulación no cumplió con esa parte de la norma o del protocolo. Eso es lo que tienen que verificar las personas que están investigando el tema. Ahora. O sea, el tema principal es ese, el helicóptero. Este accidente se produjo en el momento que el helicóptero aterrizaba, o en el momento que el helicóptero despegaba. La información señala que es cuando aterrizó. O en el momento que el helicóptero estaba aterrizado, o sea, posado en tierra, pero el motor encendido. ¿Por qué? Porque seguramente el primer ministro iba a decir que se volviera a otro. Entonces, no se apaga el motor. El motor se deja encendido. Entonces, pero cuando el motor se deja encendido, la tripulación del helicóptero es la primera que tiene que necesitar que el motor se cobra. Claro, lo que sí parece claro es que hay un cinturón de seguridad y esta señora, de alguna manera, pues lo rompe para poder tratar de llegar hasta los ministros y alcanzarles un documento judicial, ¿no? Pero a lo que yo también quería preguntarle es, en zonas como estas, uno entiende la emergencia, porque obviamente si hay una emergencia uno va y aterriza en cualquier lugar, ¿pero hasta esto no tiene que seleccionarse con más cuidado? Mira, los helicópteros están establecidos y están hechos para aterrizar en cualquier lugar. Entonces, acá yo digo, eso jamás, mira, eso jamás debe suceder si todo cumple con su función. Si el técnico del helicóptero, a pesar de que pueda haber un cordón de seguridad, él está verificando atrás, como siempre se hace, o sea, esto no es nuevo, siempre el procedimiento está establecido, el técnico tiene que bajar y verificar que nadie se acerque por atrás. Inclusive cuando uno baja, cuando uno baja de un helicóptero, que puede estar el motor encendido, él también verifica que todo el mundo salga por delante del helicóptero, nunca se puede salir de un helicóptero y caminar hacia atrás. Ya, ahora, obviamente, y también yo lo he visto algunas veces en coberturas, cuando se estacionan o cuando aterrizan, se levanta, pues, toda esta polvareda, que es la que habría impedido este nivel de visibilidad para advertir el peligro, tanto por la joven como por algunos de los que estaban en este control o este cinturón de seguridad. No, es que, mira, eso puede ser, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el rotor de cola gira tan rápido que no se ve. Ah, con polvareda o sin polvareda no se ve. Y si las personas que están dando seguridad no tienen experiencia en el manejo del helicóptero, pues, de repente pensarán que eso, que no hay nada ahí, pero eso es, por eso es que es responsabilidad del mismo helicóptero, el mismo helicóptero es el responsable de verificar si se queda posado en tierra con el motor girando, de que nadie se acerque por acá. Punto. Bien, claro. Eso es lo que se tendrá que investigar. Se debería pedir o se tendría que emitir igual algún comunicado estableciendo exactamente qué fue lo que ocurrió de parte del Ministerio de Defensa, ¿no? Digamos, más allá de lamentar lo ocurrido como lo lamenta todo el país. O sea, ¿sí se requieren algunas explicaciones en ese sentido? Por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, yo lo digo con 40 años de servicio como oficial de Marina, no tengo por qué avalar ninguna situación, alguna negligencia que pueda haber involuntaria, una negligencia involuntaria que pueda haber incurrido el personal militar. Y entonces, en este caso, al menos por lo que se ve a primera inspección, la negligencia es de la tripulación del helicóptero. Bien. Gracias por estar en contacto con nosotros, congresista Turino. Sí, muchas gracias. Salud. Hasta luego. Bueno, vamos.